La lluvia no ha impedido que los alumnos del Colegio Santa Teresa de Jesús celebraran el 75 aniversario del centro en un recorrido hacia la Plaza Mayor. No ha faltado ninguno, pequeños y mayores han asistido al acto, con la mejor de sus sonrisas, globos y chubasqueros verdes, color fundacional de las teresianas. El alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, ha acudido a esta conmemoración donde le han obsequiado con una figura de la santa. En la ciudad de Salamanca nos sentimos muy orgullosos de todas las personas que han trabajado, que han vivido, que han disfrutado y que han estudiado en el Colegio de las Teresianas. Y vosotros tenéis que seguir siendo la continuación de todos estos 75 años. Y han concluido con un mosaico humano, indicando los años de celebración. Padre enrique, tú nos diviste todo por Jesús, y muy contentos, damos la plaza por ti a Jesús. Padre enrique, felicidades por ser de Dios.